El pulmón de oro, Poncho Me voy con esta obra de mi propia inspiración La compuse yo Se llama Corazón Martirizado El gobernador de Córdoba Y el alcalde de San Fernando del Viento Al soñar de lo posible Corazón debe callar Al soñar de lo posible Corazón debe callar Quiere salirse del pecho Todo ese engaño quiere gritar Deja de decirme cosas Que mañana pueda pesar Recapacita esto confundida No empieces en darme celos Sé que te encuentras herida No le hagas caso que digan Que yo te callaba Mentira, mentira Corazón martirizado Ya quieres irte sin decir nada Que te calenco el oído Con frases lindas, con frases raras Sabes que ninguno puede quererte tanto Como te quiero Si quieres me arranco el pecho Y en mil pedazos Te entrego el alma Ay, deja la rabia y el sedo cruel No me atormentes con tu destre Me mires bien o me mires mal Los suaves labios de mí serán De mí serán porque sé muy bien Que tú me quieres, lo sé mujer Oli y Lucía Yane Con cariño para usted El senador Mario Fernández Y al alcance de decirte lejos que sé Feliz cumpleaños Ey, no dejes que este cariño Que tan lindo florecian No dejes que este cariño Que tan lindo florecian Quiero combinar a la gente Ese problema entre tú y yo Corazón martirizado Mi amor sincero Por ti creció Cuando fui sola Tú te encontrabas Yo de mi luz A tu vida En mi mecho te arrullaba Yo te limpiaba los ojos Un placer muy linda Mi amor en tu cara Corazón martirizado Ya quieres irte sin decir nada Y te calentó el oído Con frases lindas Con frases panas Ey, sabe que ninguno puede Quererte tanto como te quiero Y que de mí arranco el pecho Y en mis pedazos Te entrego el alma Ay, deja la rabia y el celo creer O me atormentesco tú desde Me mires bien o me mires mal Tus suaves labios de mí serán De mí serán porque se ve bien Que tú me quieres Y este es el maludo Para mi prima Nancy Zuleza Jorge Para mi prima Nancy La hija de Chihu Asir, para Que vivas y se vejo Gracias por ver el video